hoy me he levantado contento pero siempre habrá un cabrón que te joda el día mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de 11 años muchísimas gracias por volver y venir y estar en la tostada de power falsos directos desde el coche si he recuperado el micrófono de solapa porque el boya mm1 es un coñazo montarlo que coño es así de claro no quería probar este micrófono después de haberme hecho un par de podcast con el boya mm1 vale a ver qué tal queda este también tengo a deciros de que hoy es el día de la sangre tengo los dedos entre padrastos sangrantes y un corte que me echo en la cabeza no os preocupéis estoy bien pero todo el rato es sangrar 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 pero a lo que íbamos siempre hay un cabrón que te va a joder el día mira que me levantan contento mira que hoy estoy feliz pero siempre habrá un cabrón en este caso será una cabrona pero bueno a lo que iba a las ficciones sonoras llevo un par de días con lo de la ficción sonora y cada vez que me retumba la ficción sonora en mi cabeza lo grito o lo hablo bien lo digo en voz alta no para intentar que mi mente desconecte de esa ficción sonora que todo el mundo conoce aunque toda esa película que se te genere en la cabeza sea malo normalmente y no sea bueno vale entonces para que desconecte y siempre igual y siempre igual y siempre igual vale no es una pasada la ficción sonora que tengo pero lo único que tengo que deciros de que me he dado cuenta de que esta última ficción sonora es sobre el liderazgo sí mi mente ha conseguido sacar mi parte una figura una ficción sonora en la cual se realiza una cosa y os lo digo en serio y me gustaría poder hacerlo me gustaría que vinieran el relojero y la visutera de actuales vale porque la visutera antigua en mitad de la pandemia del año pasado que ahora era un año dimitió cogió la baja y se fue si se lo dejó todo abandonó y puso puso no pusieron a una tonta es que no hay más palabras a una tonta y a un tío que dicen que es bueno pero a ver qué queréis qué queréis de acuerdo bueno bueno vamos al caso y es de que esta ficción sonora me ha demostrado una cosa es muy fácil y muy simple yo soy un líder yo soy una persona que sabe sacar entre comillas lo mejor de todos sea bueno o sea malo eso tiene que quedar claro soy un puto líder y hace esta no está esta pandemia o los últimos días de la pandemia o días no los últimos meses de la pandemia está hasta el día de hoy he conseguido hacer una cosa de que poca gente poca gente lo sabe hacer es así de claro el otro día os lo voy a repetir lo voy a explicar el otro día me puse a bailar en mitad de la oficina yo solo yo solo me puse a bailar sin música sin nada bajé la cabeza y empecé a mover los brazos y las piernas una un baile bastante tonto desarrastar los pies hacia arriba hacia abajo movimiento de cadera nada una tontería y a los dos minutos se unió un compañero mío a los tres se unió una chica ya éramos tres bailando y riendo se unió una cuarta persona de acuerdo y bailábamos sin música eso eso poca gente puede decir que lo ha hecho eso poca gente puede decir que se ha puesto a bailar a en mitad de una oficina cayendo con la que está cayendo y sacar una sonrisa a sus trabajadores nadie absolutamente nadie o muy poca gente puede decir eso eso es mi ficción sonora llevo días con esta mierda en la cabeza y me gustaría poderle decir a la bisutera y el relojero actuales que eso no lo saben ni hacer ellos porque nos están amargando la puta existencia pero ahora tenemos a la jefa la nueva para la nueva no a la que hay de que por favor qué triste el otro día la envié a la mierda me quedé más a gusto bueno es un decir que me quedará a gusto porque es que encima tengo me exige y me pide que le justifique lo mal que trabaje ella con lo que no me gusta a mí decirle a la gente lo mal como debe de trabajar no lo mal que trabaja como debe trabajar pero mi ficción mi ficción sonora es esa y ahora y otra viendo como me pongo a bailar se une la gente y decírselo claramente al jefe de que no tiene ni puta idea de llevar una cartería no tiene ni puta idea de lo que es eso que la gente siga un líder no tiene ni puta pero qué vas a hacerle son imbéciles y no hay más que decirle y otra cosa yo otra vez también no es una ficción sonora porque últimamente me he enganchado los vídeos que me gustaría hacer una cosa mi vergüenza me lo impide entre comillas es poder hacer una entrevista a dos personas en verdad sea dos o tres no una es luz ya lo dije la última vez que me puse en contacto con él y estoy esperando a que pase toda esta mierda las elecciones catalanas para poder pedírselo y la otra es a jaime oltazano y espero que este vídeo ya que me lo escucha cinco o seis personas la magia de la internet o la magia del youtube que no existe lo acordaos que ya lo dije se pongan en contacto con él y me ofrezca una entrevista y la otra es a un músico que toca la armónica se llama el canal hard bar como la universidad pero hard con p bar y me gustaría así me gustaría poder poder enviar un mensaje a ver un día de estos lo haré y hacer una entrevista no una chorrada una cosa grande una cosa tonta porque es un canal que he descubierto hace poco y me están enganchando completamente sus vídeos están enganchando la manera que él toca y cómo te lo explica y parece hasta fácil sí sí repito parece hasta fácil saber tocar la armónica pero todo el mundo lo sabe que es como la guitarra tiempo tiempo necesitas tiempo y eso yo no dispongo sino no estaría haciendo estos podcasts con el ruido de fondo con el ruido del coche pero bueno ya lo sabéis si la magia de internet es cierta espero ponerme en contacto con jaime con lu y con el señor harvard así que mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de 11 años muchísimas gracias por estar aquí en los falsos directos desde el coche de la tostada